Flor de Capumo, ánimo Ánimo para aquí, vamos a cantar a Flor de Capumo Y sí Hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Un mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando de un gran desvergón Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Un mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy bonita porque estoy aquí Ponte muy bonita porque estoy aquí Mi guiñita hermosa, cuando yo te miro Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Un mi chiquitita, te ando vacilando y en ti me pongo a pensar Me pongo a pensar en ti me pongo a pensar단 Pero por eso, yo voy a bailar y me pongo a pensar